Hola cabros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Volvemos con Persona 4 ¿Por qué volvemos a grabar? Porque están empezando a ver más pistas Sobre qué es lo que está pasando Según decían una loca Afuera del colegio Alguien vio en el Midnight Channel Inaba El pueblo de Inaba, donde estoy yo ¿Cachai? Entonces ¿Será que nuestra dimensión Se está yendo para el mundo a la tele de forma Es raro Y por si acaso Afuera está como Inaba La visibilidad está La visibilidad está rara Claro, la visibilidad está mala Simplemente por el hecho de los incendios Pero es brígido Bien brígido Si me preguntan cómo lo sé Es porque El país de la cocina es Francia No puede ser no Francia La palabra restaurant Viene del francés Es como Todo lo de la comida Es francés Midnight Channel Sleep ¿Por qué? ¿Por qué simplemente dormiría? No he ido a ver a Nana Chan en Caleta Por si acaso Yeah I don't know Ah, y maximicé con Kanji ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Wow Es bastante Un rato Nos fuimos Nosotros Nosotros Entonces Nosotros Nos fuimos juntos El fogo es tan alta Que a veces No puedes ver Tu nariz En frente De tu cara Entonces Todos Están formando grupos Ahora Ah, esta chica nunca lo cambia Es realmente difícil ver nada en esto Oh, ¿en serio? Oh my god Wow, todo es claro Si ¿De qué va a pasar? Estos ojos son propios para ayudarnos a ver a la luz en el otro mundo Espérate ¿Dónde está Teddy? Exacto Entonces... ¿Puede la luz de ahí estar en el mundo? Puede ser ¿Eh? ¿Crees que eso es todo? Pero... Estaba esperando que lo ignorara como un GA siendo random de nuevo Es solo una pensión En una de esas... Eso es lo que trae a los cadáveres, po Después de que ellos mueren... Ellos mueren en el otro mundo, po ¿Por qué razón aparecerían acá? En todos modos... Hoy es el último día de examen, ¿verdad? Vamos a hacerlo con ellos, para que podamos reunirnos en el equipo especial después de la escuela Sí... Y hablemos con Teddy para que no nos diga que onda No puedo usar ese nombre en un tiempo La cosa loco ¡Ya! ¡Tampp! ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Wow! Una vez, la tuve todas buenas La tuve todas buenas Bueno, pero la última vez, esta que es la mejor nota Hey, here's a story about the fog Some specialists are raising concerns That this fog may consist of harmful substances More and more citizens are calling for Investigation into the cause of the fog And though the government has begun its preliminary investigation Many feel that the causes will be Yeah I don't know Ah, sí Y varios locos con máscara de gas The fog now to go outdoors much It does seem a lot like the fog on the other song But beyond that There's another item of note here A summary of Namatame's career Details about the case The suspect was having an affair with the first victim Yeah 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 Es que es el tema Obvio Si pues ahí no va a ir a la cárcel Va a ir a un psiquiátrico Obvio Es el conundrum eterno Entonces, incluso si se acercan La ley no puede hacer nada Sí, muy bien Es una posibilidad Sí Sí, pero... Sí Es probablemente lo que va a pasar No, no solo ella O ese anunciador El rey moron es su culpa Si no es por lo que ha hecho No hubiera tratado de copiar a la cárcel Es su culpa Nanako-chan está en el hospital ¿Qué pasa? 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 No, 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 no? Me gustaificar el loto a leer Vamos a ver el logo ¿No eran mandarina? ¿Puedo permanecer aquí? Tenías tu promesa para mí, así que debería volver Pero no quiero ir hasta que Nanakachan se vuelva mejor Claro que puedes ser ¿Cuántas veces tenemos que decir esto antes de que te llegue? Nanakachan sería triste si estuvieras allí cuando se despertara Además le prometiste que iba a jugar harto con ella No seas malo, la salvamos juntos Sí Podríamos haber hecho eso sin ti No deberíamos hablar así cuando Nanakachan todavía está luchando Sí Sí, espero que sea Sí, espero que sea He 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 Ajá Vamos a dejarlo y pensé de un presente para Nanakachan. ¿Qué querías hacerle a tu? Sí, esa ropa blanca forma lo mejor. Una dolla blanca es la forma de ir. Bien, a lo pronto que Nanako-chan esté fuera del hospital, tendremos una partida en tu lugar. Por supuesto. ¡Sí! Y vamos a cocinar la caca. Por supuesto. No, no. ¿Qué onda? Adachi Ok No No, no, no No, no, no No, no, wey Bueno Ya Bueno Please don't Wey, the eye is already Is it filled with viruses? The eye is already getting too cold, right? Is there a vaccine or... Call me, call me, please Don't tell me to calm down, you're lying Are you just going to stand... Why would we do something like that? We're in a hospital What the hell is that supposed to be? Can't you see how much pain she's in? All we can do right now is monitor her condition closely Dojima-san, you need to return to your... I don't give a damn about myself Do something about Nanako Dojima-san Just save her For God's sake, please save Nanako We'll do our best I must ask you to step outside for the time being When? When? Nanako Nanako No Yeah, she has to Oh, ya me voy a dejar que yo ¡Ah, no! ¡Oh, ya! ¿Por qué nos llevamos a nuestra lista de suspecitos para el primer caso? Oh, sí. Algo sobre él tener un alibi. Sí, eso. Y todo el ángel de él poner a la gente en la televisión. No hay manera de que eso se quedara en la tribuna. No uno creería eso. Lo que el público quiere es cuando, dónde y cómo, Namatame. Jima-san lo sabe. Bueno, no eres tú calma sobre esto. Estoy solo diciendo la verdad. ¿Y tú llamas a ti un perro? ¿Quieres ver esa cosa tan mal? ¡Vamos a mostrarte! ¡Cállate y trae una televisión aquí, maldita! ¡Ey, parla! ¿Qué? ¿Es la familia de Nanako Chan aquí? ¡Cállate dentro! Por favor, hablá con ella. ¡No! ¿Qué le pasa con ella? ¿Qué le pasa con ella? ¡Papá! ¡Oh, por favor! Bueno, no. Bueno, no. ¿Puedes escuchar a tus grandes hermanos aquí con ti? Bueno, no. Bueno, no. Bueno. Pero... ¡Dóctor! ¡Ah! ¡Está mejor! ¡Ah! ¡Thank God! ¡Thank God! Ahí estoy Si, estoy tranquila ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no I'm sorry sir No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh. Oh yes, perdí a todo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo los hospitales tienen telas tan grandes? ¿Este tiene lugar para escapar? Ahora sí No, no vamos a poner la de la no violencia ¿Qué? Bueno, eso es imposible Bueno, es imposible Para eso tendría que estar adentro Es porque te has entrado en mi camino ¿Un otro Namatami? ¿Cómo? El verdadero está aquí y ya hemos venido a su shadow No, no, ven a pensarlo Namatami nunca ha enfrentado a su otra persona Y no habría visto a su shadow Rápido a su cuerpo como una persona ¿Entonces qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es eso realmente lo piensan? ¿Eso es lo que Namatami realmente piensa? ¿Entonces él no fue derangado o nada? Él no... ¿Y si así? ¡Solo del Mar?! No me olvidaré de lo que has hecho ¡Puesate! 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 No hemos hecho nada. ¿Quieres que nos haga algo? ¿Algo adecuado para un maldito como tú? K-Kanji... Hmm... ¿Volver a la tele? Me odias porque un niño murió, ¿no? No me importa de todas formas. Vivir o morir... No hace ninguna diferencia para mí. Pero tú... Tú eres diferente. No puedes hacer una cosa. No puedes hacer una cosa. Continuaré a salvar la gente. Esa es mi misión. Misión? Oh, Dios. Por favor, stop. Él quiere nos parar. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué quieres decir? No podemos dejar que este hombre haga lo que sea. No me lo agradezco. Hmm... Y aún así... ¿Qué vas a hacer? No puedo ver... No puedo ver... No entiendo. Esto debe ser un placer. La mayoría de hospitales no tienen una televisión tan grande. Exacto. Porque con algo así en la sala... Este hombre podría escapar de cualquier momento. Pero una vez que entra... Puede encontrar que no hay camino fuera. Espera un segundo... ¿No quieres decir... ¿Estás... ¿Siri? ¿Vas a poner tu mano y salir? Eso es... ¿Qué ha llegado a ti? 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 ¡Chie! Todos... Escucha... Si... Nos vamos hacer esto... Ahora es nuestro único momento. No tenemos una segunda oportunidad. A este momento... El hombre va a salir de la honda... Y va a salir a salvar a la gente. ¿Tienes escuchaste lo que esta tienda realmente piensa? Si eso ocurre... El hombre va a ser como Nanako-chan y Senpai. ¿Quién sabe cuántos inocentes van a morir esta vez? No puedo dejar algo así. Alguien cerca de mi murió. Su asesor no puede ser convocada. ¿Y ahora voy a dejar que lo mismo suceda nuevamente? No hay manera que puedo hacer eso. Es solo malo. Todo lo que tenemos que hacer es empujarlo dentro de la TV. Eso es todo. Si hacemos esa cosa... Y esto es todo. Es solo... Solo... Pusca a él dentro? Si alguien de ustedes no quiere parte de esto... Solo de dejar la sala. No te voy a obligar a quedarse. Como para mí... Nada puede hacer que me perdure a este hombre. Antes de hacer esto... Quiero escuchar lo que piensas. ¿Qué quieres hacer, líder? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Él es la razón por la que estábamos haciendo esto. Si hacemos lo mismo que él, weón. Es lo más cliché, pero... Si estamos combatiendo buenos como él, no podemos convertirnos en él. Además, sigo sin entender qué son las sombras. Si en realidad son una parte de él. ¿Qué son? ¿Por qué se manifiestan? ¿Qué es lo que son? ¿Por qué se ven igual a nosotros? ¿Y si este se ve súper traumado? ¿Por qué el otro se ve tan calmado? ¿Y por qué el otro está allá? ¿Y por qué se convirtió en un monstruo grande? Pero después... Su persona no apareció. Como con Mitsuo. No voy a tirarlo adentro. Y no voy a dejar que Dios que lo tire. No tenemos tiempo para esperar. Si no lo hacemos ahora, los policías van a volver. ¿Qué estás tratando de decir? Es algo que no sabemos. ¿Qué no sabemos? De principio que el Midnight Channel y que ese mundo. ¿Y por qué se está colando al nuestro? Pero... Solo escuchamos las reales sentimientos de la televisión. Pero ese es el asunto. ¿Qué no entiendes? No lo sé. O sea, está pregando por su vida. O sea, está pregando por su vida. O sea, está pregando por ver a su otro lado de frente a frente. Es que ese es el asunto. Si nunca se combatió a él mismo. Quiere decir que lo de salvar a estas personas. Lo estaba haciendo de forma honesta. Solo que sin conocimiento de causa. ¿Quién le da una mierda? Eso no es lo que es importante ahora mismo. ¿Qué diablos estás tan caliente de esto? Lo sé. 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 Si no sabemos. Cómo. Vamos a poder. Decir que está bien. Que nos venquemos matando a Namatame. Cómo. No me entiendo. Me Ramíografía en ese sentido. Sé que estaba más en el mismo pagesio. Yo también quiero que pague Y la verdad es que quiero terminar con Este otro mundo Jamás ¿Por qué no estamos? Pero puedes mirar a mí en el ojo Y decir que estás bien haciendo lo mismo que este hombre ha hecho Es como lo que te sientes ahora mismo Que no puedes mirar a ti y hacer nada No vamos a dormir y mirar mientras nuestro amigo se convierte en un matrimonio ¡Eso moron! Para matar a alguien porque ellos mataron a alguien primero No puedo decidir en algo tan serio Pero aún así Si tienes en ti que ser tan nervioso Para alguien que estaba cerca de ti Entonces no tienes que matar Eso es algo que nunca puedes volver Exacto ¿Entonces lo dejamos a los policiales? ¿Tienes que confiarte a ellos para hacerlo? No, pero al igual que en el principio Nosotros somos los únicos que podemos hacer algo Al menos no con este anamatame 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 No quiero que una de esas memorias sea de nosotros matando a alguien Entonces, ¿qué si hay otro crimen? ¿Puedo todavía salvar a la gente? Como siempre lo tenemos Nada ha sucedido todavía Entonces, ¿por qué asumir que nuestro futuro será lleno de maldades? Patrones Hay que interrogar a Anamatame ¿Qué es lo que sabes sobre ese otro mundo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Puedo saber por qué se colapsó en el primer lugar? No puedo decir por supuesto cómo bien se recuperará de aquí Pero aún, Nanako-chan es una lucha y ella está tratando desesperadamente para mantenerse a la vida Es una lucha ¿Y esto no es una broma? ¿Estás realmente diciendo la verdad? Nanako-chan Oh, Dios mío Unidio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurrirán? Hay que ocurrirán Y yo estoy muy feliz Tengo... No sabía de lo que posso hacer ¡Los diputados! ¡Los diputados! ¡Los diputados! ¡Los diputados! ¡Los damas! Espera un segundo, ¿dónde es Teddy? Oye, ¿verdad? ¿Está con nosotros? ¿Qué? Figuré que no te cambiaría de lado de Nanako-chan. ¿Teddy? ¿Dónde vas? ¿Una nota? ¿Por qué? Pero es mi realidad. Estoy muy, muy agradecida por todo lo que todos hicieron para mí. Bueno, adiós. ¿Por qué? ¡Wow! Wow, eso es mucho tiempo. La niña la sigue. Casi tres meses. Nanako, por favor, resté en la casa. ¿Qué? ¿Qué? A story on the serial kidnapping and murder case that shook the town of Inaba. Defendant Taro Namatami has confessed to committing the multiple kidnappings that previously seemed irrelevant. ¿Qué? ¿Qué? Esperate, él no lo hizo Esperate Asumió todo Excepto matar los primeros dos En cualquier caso, ¿por qué mataría a su amante? Esto es con mi bolso ahí, parece que se acabó ¿Qué? Tres meses Tres meses Pero Teddy se quedó en 10 O sea, se quedó en 9 Y el grupo también se quedó en 9 ¿En serio así termina? No me imagino que va a ser tan harta de una frase Debido a la evidencia O la falta de eso Hey, ¿puedo preguntarte algo? Hace solo un año desde que te llegaste aquí Muchos han pasado desde entonces ¿Qué piensas de tu tiempo aquí? ¿Estás satisfecho con las cosas que hiciste? ¿Las opciones que hiciste? Creo que esto me va a volver al pasado Creo que esto me va a volver al pasado Creo que esto me va a volver al pasado Ah, habría varias cosas que cambiaría ¿Por qué puedo? Hmm, como todas personas No sé La vida tiene una manera de ir a lugares que nunca querías Sí Bueno, deberíamos irnos Los amigos probablemente están esperando en la estación ¡Vamos! Yo quería despedirme de Nanaco No sé si era una esperanza que el juego termine así No sé si No sé si No sé si Es pasaba rápido Se volverá a ser joven sin ti alrededor, Senpai Te irás visitar No sé si Veremos de repente, si algo ocurre a tu lado Cuidado a cuidar de ti mismo. Cuidado. Cuidado, ¿vale? Voy a reservar un espacio para ti en el Amagi Inn la próxima vez que te vayas. Bueno, te veré. Él nos ayudó con muchas cosas. Gracias, partner. Se supone que este juego era tan dulce que te daba diabetes. Eso es lo que dicen las reyes. Primera vez que pienso que un persona no me gusta al final. No es tan dulce. Yo quería despedirme de Nanako. Soy Jima. O no hubiera esperado a Kaneko. Pero bueno. La verdad es que estos personajes de Persona 4 y el 3 no son muy Kaneko que digamos. Kaneko hubiera sido como un diseñador de los monstruos y personas. No puedo creer que se haya terminado, sí. En serio que no puedo creerlo. ¡Yoda! Ya, eso me alegra un poquito. Me alegra un poquito ver a alguien con apellido Yoda. Es que la canción... La canción... Todo esto es súper anti... A ver, ¿cómo se diría? Parece súper antinatural en este juego. Es un final... Es un final... Tan vacío. Tan vacío. Es casi como si... Ay no. Este juego no tiene final malo, ¿cierto? Porque se supone que hay... Hay más de un final en Persona 3. Y el final completo... Da para seguir jugando... En The Answer... En Persona 3. Y después se tiene su propio final. Y esa es la gracia de la versión Fez. En este caso... No. Por favor, que no tenga varios finales. No puedo creer que... Ay, por favor, no. Es que se ve súper vacío. Fondo negro. Nada de música. Ahí está Kaneko, po. No. Era el que... Ese. Ni siquiera pude despedirme, Nanako. No supe qué onda con Teddy. Se fue a su mundo, pero... Nunca supe... Nunca supe... Qué era ese mundo. Por qué las cosas se manifestaban de la forma que lo hacían. Nunca pude cumplir mi promesa con Teddy de ayudarlo a saber... Qué era. No... 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 Vieron tantas cosas que no pude hacer. No... 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 Ahora he escogido mal al final. Ah... No... No parece No parece Un final Si bien Si bien Concluye varias cosas Hay muchas cosas que no Que no parecen que Que no parecen muy No parecen Que hayan terminado Quita caer En serio En serio que No siento Que sea final Se supone Que el juego Era Se supone Que el juego Era dulce Y el final Es tan amargo Wow 66 horas Y eso fue No sabes Lo vacio Que me siento Increible New Game Plus Nivel 1 ¿Por qué haría Porque el área Diferente Ya No va a cambiar Espérate Ya Si pongo normal Normal Ya Ya Ah ya No va a cambiar La historia Cool Cool No puedo creerlo Si es que no puedo creerlo En serio No puedo creerlo No puedo creerlo Ah Parece que Tenemos un F*** 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 ¿Crees en Fortunetelio? ¡No! ¡Chao! Fue un placer jugar Persona 4 con ustedes, cabros. Si llego a saber una forma de no comenzarlo todo de nuevo y cambiar al final, les digo. Una verdadera lata. Les digo el verdadero final porque el 3 tiene 1. Yo estoy sin internet así que no puedo decir si este es el final real. Puedo decir que es el mal final. En cualquier caso, es una pena. Sorry. En serio fue un placer jugar Persona 4 con ustedes. Nos vemos en Persona 5. ¡Chas!